hola amigos como están estoy aquí con mi amiga chena esta noche nos pasó algo bueno vamos a celebrar comiendo en una pizza a la leña ya les voy a mostrar al sitio donde nos trajo chema la pizza es a la leña miren el horno así que me imagino que deben quedar bien deliciosa vamos a probarlas a ver qué tal y lo que me da mucha risa es que ya este canal se convirtió en canal de comedera y paseos así que bueno hoy nos toca comedera miren este sitio es muy bonito me gustan las luces y este es el menú pizza lasaña pero nosotros venimos con una rica pista que pizza que estamos antojadas desde hace rato y creo que vi que también tienen bebidas hay que chévere me encantó estaba viendo que aquí venden comida y tragos de la selva y hay un trago llamado chuchu guasa pero chuchu guasa suena algo de venezuela verdad que es la chuchu guasa no sé qué pero allá había algo llamado chuchu guasa rompe calzones explica que la chuchu guasa ella estaba inspirando explicando que era una leche que votó una mata no sé cómo es la cosa porque mi mamá lo tomaba en agua y es así como mentolada pero la concha también lo utilizan por lo que veo aquí pero mamá compraba pero era la pasta de lo que yo era la mata ahí mismo te preparan la pizza se puede ver cómo la están preparando mira el chico colocando todos los ingredientes eso ya llegó la pizza esta se llama romana de queso chorizo las tocinetas que no la veo por ahí andan todo muy rico a comer bueno en la típica sesión de fotos de la pizza miren el queso como está que rico sabroso esto es lo que me sorprendió de acá el orégano viene aparte para que se lo eche pero por lo menos aquí le echan un poquito y te dan este picantico como se llama esto chena como pimentón para que pique en la pizza también miren qué les pareció la pizza está buenísima de verdad hay así el señorita le vamos a llevar así el también para que coma hay amigos la pizza estaba deliciosa quedé encantada nunca había venido a este sitio y creo que es una de las mejores pizzas que he probado aquí en Perú de verdad ya quedamos finos y ahora nos vamos para la casa para que hacerle mi mamá la pruebe miren la vista desde mi techo cómo está todo súper pero súper nublado bueno yo amo el frío a mí me encanta este clima lo amo hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yesha hoy estamos en el día del trabajador y vamos a salir a cenar no 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 como que no hoy es tu nombre es Yesha y yo soy el nombre de Yesha y me diga que jamás vuestra María y ahora yo soy Yesha y estoy aquí con entonces hoy es el día del trabajador Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Yesha y estoy aquí con mi mamá María Y mi bebé... ¡Ah, sí! Hoy es el día del trabajador y vamos... Y tenía una herida, bueno, que me respiró y me caí y me salté Sí, así él se cayó y tiene una herida en el pie Como les estaba comentando, hoy es el día del trabajador y vamos a salir a cenar Porque nos invitaron y el clima está frío, bien sabroso Y bueno, vamos saliendo y nos vemos cuando vamos a comer Ya llegamos y ya se unieron los amiguitos Así él le trajo un regalo a Valentina Mira, mira el regalo que le trajiste a Valentina, así él Para los dos no, para Valentina y Sandra y Gato Mira, este es el tuyo, ¿ves? Y este para mí Sí, hay que traerle uno por si acaso Los niños están comiéndose sus regalos y nosotros aquí estamos escogiendo qué comer Al final decidimos comer chaufa O aeropuerto ¿Qué es lo que estás probando? Las salsas ¿De qué? Salsa de con harino, salsa pisante Y este es un limoncito Salsa de soya ¿Qué pasó? ¿No te gusta la sopa? Es un caldito Sí Es un caldito con masa guantá ¿Te gusta así él? Sí, me encanta Sandra está comiendo guantán con tamarindo, ¿no? Es sabroso ¿Qué te parece la sopita? Ah, mamá Ah, bien, está bien ¿Qué estás comiendo, Sandra? Alitas compactas ¿Alitas? ¿Y qué tienen esas alitas especiales? ¿No sabes? Pero son sabrosas Gato está comiendo un chancho con chaufa, ¿no? Chaufa con chancho Y aquí yo me pedí tallarín con pollo, falta el de mi mamá Mi mamá se fue a los seguros Me aprovechó a todos Llegó el chaufa de acelito ¿Te gusta tu chaufa, 100? Hoy estamos celebrando el Día del Trabajador Y así él y Valentina son los que más trabajan Ja, 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 ja Señores, ya terminamos de comer Y déjenme decirles que quede demasiado, pero demasiado full Uy, no cuento Miren lo que encontramos aquí en Molda Águila Es carnita Miren qué bonito Miren el vino Y le da carnita Miren lo que encontramos aquí en Molda Águila